Bueno, aquí no hay mucho que hacer Aquí me gané Las mujeres En el paso de una gratis Y tenía como 20 y pico de guardan Y aquí no puedo Me faltan 2 skills Este tiene 2 estrellas, 3 estrellas Aquí puedo subir Invocar, pero no voy a invocar Puedo esperar a que suelten A Winnie Bear Y a Mulder las ediciones Aquí Así yo tengo A estos 2 y a los otros 2 nuevos Voy a Activer todos los skills 590 Scrolls me cayeron Me va a caer hasta 1 a 3 A subeba tan, te pienso de buque A ver la diferencia A ver la diferencia Me sube a 600 Es bastante A ver si aquí puedo Salar como hago este Yo voy a subir Un skill Un skill Un skill A ver este A ver este 95 350 A lo mejor le de un poco A lo mejor le de un poco de sumón Un 4 Y un poquito premios Faltó nada Vamos a ver si sacamos 1 2 3 4 5 5 15 15 15 15 5 1 14 A ver si me falta mucho 15 15 15 15 16 15 20 16 16 pruebo es los primeros calen y los joven de dragón no compramos nada pero a todos los vas obteniendo gratis poco a poco pero es activo aquí porque no vaya a equivocar y listo esto lo quito esto lo quito esto lo quito ahora también lo quito el ruido también lo quito y esto lo quito todo lo quito esto se me equivoco es como una de las cosas que yo quiero esto lo quito eso lo compro en los joven de dragón tengo mirado un 7 estrellas sin gastar bueno vale la pena gastar si puede tener las cosas poco a poco la mira aún entonces subí de estado tampoco juego la arena de este no me gusta 5,3 con eso es con esfuerzo propio no me interesa mucho aquí me falta subir de 35 a 40 la barra que está difícil eso no tengo repulso no me alcance aquí puedo subir esto pero no tengo la todavía no tengo la barra aquí me parece que este está en 35 ni pensar en eso seguiré con mi con mi fantería de 12 y listo bueno ya les recomiendo que esperen a que salgan los otros dos nuevos R para aplicarles un que se vayan a salvando como yo voy a salvando y salvando y ya debes tener casi 6.000 bueno esa es la estrategia de cada cual saludos a todos